Música Estamos dentro, bienvenidos, bienvenidos a una edición como siempre extraordinaria, maravillosa, genial y una de las mejores radios del mundo mundial, por no decir la primera y también, como no, una de las mejores televisiones del mundo mundial que es Coaching on Radio y Televisión, en formato internacional porque tenemos nada más y nada menos a Marcos Pastor en Filipinas, bien, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estáis? Es tarde, noche, nosotros estamos de día, ¿no? Tú estás en formato noche, ¿cierto? Sí, aquí ya a las ocho, casi a las ocho y media de la noche, sí Y en un lugar cercano de cuyo nombre sí quiero acordarme, en Pozo Blanco, Córdoba, está mi amigo José Miguel Fernández y Fernández, de los Fernández de toda la vida ¿Qué tal estás? Pues muy buena, aquí de día De día, como debe ser Como debe ser, como debe ser Y con hambre como Marcos, en el fondo, ¿eh? Yo cena y nosotros comemos Exacto, ya estamos todos muertos de hambre, eso es cierto, así que vamos a hacerles un programa rápido, eficaz y a la par que es simpático y divertido, como siempre para que disfruten con él y para que Marcos nos cuente qué tal la vida en Filipinas, que ya llevas casi un mes Y bueno, y el orden, el orden característico filipino, que todos sabemos y que te ha llevado allí precisamente para buscar, sobre todo, sobre todo ganar torneos, ¿no? Yo creo que es lo que estás buscando y vivir de ello Fundamentalmente, así, a ver, yo ya pasé el año pasado, estuve ya casi seis meses aquí y es lo que cuando me pregunta gente de mi familia, amigos, eso, bueno, estás contento Y digo, mira, la verdad es que este año sí, porque como traigo las expectativas bajas, cada cosa que me encuentro que está muy bien la disfruto el doble Claro, o sea, este año tenemos una buena casa, me siento, vamos, que vivo en una mansión, tenemos un coche a muy buen precio, porque aquí los coches alquiler son muy caros O sea, me siento en la gloria, cada campo que voy que me encuentro que está muy bien, la semana pasada estuve compitiendo ya con un campo espectacular, se llama Prada de la Verde Con unos grines y un diseño en general, todo buenísimo, yo me sentía que estaba jugando totalmente en América, vamos Cambio brutal, claro Estamos en plumos, pero o sea, ahora mismo encantada de la vida Ya vendrán malas, porque, a ver, el calendario lo conozco y hay sitios que no son los más agradables del mundo Pero bueno, como ya sé lo que hay malas, ya te digo, cada cosa buena me satisface, la disfruto muchísimo Oye, ¿y vosotros que estáis por ahí con el coronavirus, todavía no ha llegado ningún chino con una mascarilla o ya sí? Mira, realmente aquí mascarillas ves siempre, es decir, los asiáticos es otra cosa, ¿no? Pero en ese aspecto, ¿sabes? Nosotros tenemos la costumbre de nuestros hijos, estamos malos, entramos a cualquier sitio, no nos importa Aquí, cada persona que está mala, ya sea también por contaminación, porque al final hay más Claro Hay muchas, y porque tienen esa idea, esa cultura, yo llevo viendo mascarillas todo el tiempo El coronavirus, hombre, un poquito asustado estoy, pero realmente yo tengo mi mascarilla, ¿sabes? Desde, ya la teníamos por el tema del volcán, porque no sé si sabes que hace como dos semanas Es verdad, es verdad Y teníamos un volcán, yo vivo a 20 kilómetros del volcán ¡Qué barbaridad! Y teníamos dos, teníamos dos semanas de torneo, aquí al lado de donde yo estoy viviendo Que es un sitio que se llama Eagle Ridge, en Cavite, al sur de Manila Y entonces ya está preparado, ya simplemente la sigo usando, o sea que tampoco ha sido nada nuevo, ¿sabes? Y luego, pues sí es verdad que el tema de limpiarse las manos y esto, pero bueno, por el momento, ¿sabes? Hay que ser precavido, pero bueno, también aquí esta gente fuerte, yo creo que son más inmunes que el resto, ¿sabes? Seguro, 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 tienen una capacidad de... Son duros, son duros Oye, la... Mientras menos tiquimiqui te vuelva, más resistente te haces ¿Cuántas veces nos ha dicho que de chico se hace con tierra el niño? Déjalo que se caiga al suelo, que no pasa nada Oye, ¿cuál...? Claro, claro, ¿sabes? Ahora resulta que todos somos alérgicos al gluten y esas cosas Y llevamos comiendo pan 5.000 años Sí O sea, pues hay que ser... La gris te mata a mucha gente todos los años Hay que tener cuidado como todos, ¿sabes? Nadie quiere enfermar y todo, pero siendo cuidadoso y evidentemente no queriendo tener mala suerte Porque en un momento determinado algo mal le puede pasar a cualquiera Dios no lo quiera, ¿verdad? Pero esperemos que no pase nada ¿Quién sabe? Por cierto, ¿cuánto jamón te has llevado la maleta? Pues mira, no me entiendo porque mi madre me compró una paleta entera La llevamos, me la empataron al vacío y la paleta se quedó en la cocina de casa ¡Vaya cagada! ¡Ay, qué duro! Sí, sí, sí Ha sido muy duro, pero bueno Aquí de todas formas ya te digo El año pasado estuve viviendo en otro sitio que estaba al norte de Manila Un sitio en un campo muy bueno, la verdad De Robert Treño, un diseño espectacular Teníamos una... Nos dejaban entrenar unas, nos dejaban entrenar sin problemas El señor, el director del campo, el que se llama Luisita con el club de golf Se portó magníficamente con nosotros y bueno, estaba bien Pero aquí tengo más cosas, tengo más recursos Puedo comprar queso, ¿sabes? ¡Oh, guau! No es barato, pero bueno, si un sábado con mi amigo decimos contra Vamos a comprar jamón que no lo merecemos Nos damos un lujo, nos damos un lujo, claro Oye, ¿estás rodeado de españoles o estáis... Sí, sí, a ver Este año estoy con un chico de Venezuela Que ya desde el año pasado estuvimos juntos Este hemos estado con otro chico de España Que es el que ha abriu un poquito aquí camino Que siempre se ha dicho, ¿no? Que ha habido pioneros y conquistadores El primer pionero fue el que es Salvador Pallán Un chico de Salda de Castelló Muy buena gente, muy buen amigo Y él se ha ido No se ha ido, de hecho se va mañana hacia España Porque, como ya te digo Todo un poco caótico esto Ahora tendremos un poquito de tiempo para hablar De lo que ha ocurrido con el volcán Torneos para acá y para allá Las cosas que pasan Pero... Y luego estamos esperando en principio ahora Para el día 13 de febrero Viendo otro chico argentino Con el que ya he estado viendo en España Yo tres años así, entrenando y eso Y a media vamos a verte y no con otro coreano Así que sí, un poquito Por lo menos habla hispana la tengo cerca Sí, eso sí, claro Bueno, pero estáis un poco la ONU también, ¿no? Claro, claro Claro, claro Si no queda otra, ¿sabes? O eso de quedarte solo, ¿sabes? Así que... Pero bueno, me ha superencantado, ¿sabes? Porque al final todos nos apoyamos Un poquito Claro Y es que no te queda otra, ¿sabes? Hay que adaptarse No, no, tiene grandes países y continentes Claro, claro, claro Somos todos de nuestros padres y nuestras madres Aquí somos todos distintos, la verdad Con el coreano es un poco más difícil, ¿sabes? Como no vamos a entender nunca lo que diga Son más guarros, ¿sabes? Para cocinar Todos son un poquito más desastres Pero por lo demás, muy bien Todo eso lo suple con que Todo lo que te puede ayudar, te ayuda, ¿sabes? Nunca va a tener una mala cara Un mal gesto Así que no pasa nada Cada uno tenemos nuestras cosas Yo con los coreanos Que tuve que estar varias veces en Seúl Y en algunos sitios más de Corea La primera que me encontré Están muy occidentalizados, ¿no? Pero ellos brindan de espaldas Y claro, la primera vez que se me puso un tío de espaldas Digo, este hombre, ¿qué hace? Te da la espalda y brindan Y dices, coño Ya luego se occidentalizan Y ya no te lo hacen Pero cuando salen del terruño Vienen con esas manías todavía A mí hay una cosa que me llama mucha atención Al final es cultural Es pura cultura Y es que no son personas que te miden mucho a la cara Yo estoy acostumbrado Y sobre todo en el campo de gol Que te cruzas con la gente Buenos días, qué tal Nada, nada Y no va a salir de ello Y al final Joder, de primera piensa Leche, que mala leche tiene esta gente O que poca educación Y en realidad no es así Y luego son los más correctos del mundo Lo que pasa es que no son sus costumbres No hay más, está claro Y no se tocan ni con los padres Ni con la mujer Vamos, no se tocan De tal manera De tal manera En España Yo creo que eso Desde los chinos Se hace ya a menudo Eso de que vas por la calle Y no te saluda ya nadie Ni... Cada vez más Vamos cada uno a nuestra bola Y da muchas veces Por lo que tú dices Sí, sí, totalmente Pero bueno Sabes, en un campo de gol Que le estás cruzando Por un caminito De un bui Que sabes Que es persona que la tienes de frente Y que no No hay ya que te digan Ni que ni te miran O sea Es que Sí, sí No existes Absolutamente Me choca Cielos Soy transparente Oye, vamos a dejarlo ahí Vamos a seguir hablando Y también de José Miguel Que tiene cosas que contar Y nos tiene que contar a todos Que anda un poco precipitado Porque tiene que ir a recoger a su hijo Que va a salir del colegio en breve Así que Vamos a cortarlo aquí Voy a recordar unas cosas ¿Ven lo que tienen detrás? Golfi Golfi Oye, gracias por estar ahí Y ya sabes Como ese señor Que nos está viendo Ese de allí Ese, ese No se haya suscrito Y aquella señora de allí también Te vas a su casa Y se lo recuerdas Volvemos ahora mismo Gracias por suscribirse Chao ¿Quieren llevar Los mejores zapatos En sus pies? ¿Los mejores zapatos Cuando juegan al golf? Eco Sin duda Los mejores zapatos Para el golf Y también para la vida Para mujeres Para niños Para hombres Eco Es la marca suya De zapatos Sin duda No hay mejor ropa de golf Que la de Glenn Muir Desde 1891 Por favor Disfruten De la mejor ropa de golf Con Glenn Muir Escuchas y ves Coaching Golf Radio y Televisión Pues Holiday Gold Nace Hace ya algunos años En 1991 De la mano De un sueco Recién llegado A España Y con mucho tesón Mucha fe Y muchas ganas Comienza la distribución De algunas de las marcas Que hoy en día Son las líderes Del mercado Siempre dice En un Ford Fiesta Sin aire acondicionado Y con una Base de operaciones Únicamente Con una cochera Llena de ropa Que haciendo Toda la ruta De España Y Portugal Vendiendo Toda esa ropa Y esa mercancía Holiday Gold Actualmente Es uno de los líderes Del mercado europeo En distribución De golf Con más de 40 marcas En cartera Y dando servicio A prácticamente Todos los campos de golf De España Portugal Parte de Marruecos Italia Escandinavia Y ahora Empezamos la distribución En Francia De algunos de esos productos Y en el resto De Europa E incluso Turquía Que estamos empezando A crecer allí La diferencia Es la atención Al cliente El tener siempre Un servicio De primera calidad Una respuesta Ante un problema Y una rápida Respuesta Tanto a la hora De solucionar Cualquier tipo de problema O necesidad Que surja En esos clientes Los principales objetivos De Holiday Gold Group Son hacer Que la industria Del golf Se desarrolle Crezca Sea rentable Y de la mayor calidad Hola Muy buenas Mi nombre es José Miguel Supongo que ya Muchos de vosotros Me veréis En los programas Con el señor Mariano Estoy aquí En Pozo Blanco Tenemos detrás Lo que es La Casa Club Y nada Os voy a dar Una vuertecita Para que veáis El maravilloso entorno En el que está ubicado Esto Y qué deciros Hay que escuchar Coaching Gold Televisión y Radio Todos juntos Hacemos este programa Más grande Y nos lo pasamos bien Vosotros Y nosotros Muchas gracias a todos Y Escucha Coaching Gold Televisión y Radio Arte Nogal Empresa con amplia experiencia En la fabricación De todo tipo de muebles De madera maciza Con las mejores maderas Y especializados En la madera de Nogal Elegancia Robustez Y durabilidad Amplio catálogo Gran diseño Presupuestos Sin compromiso La mejor calidad Del mercado Al mejor precio Envíos A toda España Todo tipo de muebles Muebles de salón Muebles de comedor Dormitorios Mesas y sillas Estanterías retroiluminadas Mueble auxiliar Sillas Mesas Etcétera www.artenogal.com Teléfono 925-38-3553 WhatsApp Más 34 667-70-7842 Contáctenos Síguenos En redes sociales Escuchas y ves Coaching Golf Radio y Televisión Sin duda La mejor marca Que hay en España Y en todo el mundo De material hecho a mano Y diseñado Específicamente en España Hecho por los mejores Artesanos en cuero Que existen Ofélia T Ofélia T Es un material Hecho en España De la mejor calidad Con los mejores complementos Para el golf Para cualquier actividad De la vida Necesitan muebles Para su casa Necesitan Todo tipo de muebles Para su casa Lo van a encontrar En Artenogal El mejor fabricante De muebles De Sonseca De Toledo Y uno de los mejores De España Su página web Se la voy a decir Artenogal.com Visiten la página web De Artenogal Necesita jugar Como Tiger Bueno Pues empiezo jugando Con la bola de Tiger Bryston Sin duda Las mejores bolas Y los mejores palos Y los mejores materiales Para jugar al golf Pero específicamente La bola de Tiger La puede encontrar ahí Para todas las compresiones Oye Suscríbete Suscríbete A Coaching Gol Radio Televisión A Radio TV Gol A Televisión Gol Y por supuesto A Ahí lo tenemos Aquí estamos Aquí estamos de vuelta Y estábamos hablando De comida De vida De Filipinas De torneos Oye ¿Hasta cuándo estás ahí? Por cierto ¿Hasta cuándo estás ahí? Marcos Pues en principio Haré parecido al año pasado Que estaré como hasta mitad de julio Porque aquí es ya julio-agosto Es la reining session De ellos Cuando nosotros tenemos el verano Y cuando sorprendentemente Los billetes de aquí son caros Es cuando nosotros tenemos vacaciones Entonces pues supongo Que estaré hasta julio Mitad de julio O sea Lo que por el camino Puedan volver así un poquito a casa Que la verdad no lo creo Y luego después de agosto Me voy a volver seguro Otros tres meses Acaban la temporada aquí Seguramente No tengo billete de vuelta Vine como el año pasado Sin billete de vuelta Ah sí Podrías hacerlo Sin billete de vuelta Bueno Tengo Compro siempre un billete De salir a España En 30 días Porque si no Desde España No me dejan viajar Que luego cuando llegas aquí Ni te preguntan Ni les interesa Ni nada Pero vamos Compro el billete Más barato que hay Lo pierdo Y se acabó Que vamos a hacer Va incluido en el paquete ¿No? Se da por perdida Y ya está ¿Cuánto tiempo Puedes estar ahí Sin visado Y sin nada? Nada Aquí va a haber La visa La va a renovar El primer mes es gratis Si entra y sale Sigue siendo gratis Siempre el primer mes Yo ahora tengo Hasta ahora Esta primera semana Tengo que renovar Me cuesta como 50 euros 50 euros al mes Más o menos Aproximadamente Y va Sin salir Creo que puede estar Hasta tres años y medio Sin problema Y viven de eso Mucha gente Vienen muchos americanos Retirados Y cosas así A quedarse aquí Porque Porque más Lo conocen Y todo Muchos militares Y este tipo de cosas Entonces Aquí no tienen problema Por ese tipo de cosas Mientras pagues Aquí entienden Como en China De billetes Sobre billetes Mientras pagues Te puedes quedar No hay problema No hay problema No hay problema De algo tiene que vivir La gente Y estos De eso viven Pero sigue sorprendiendo ¿Verdad José Miguel? Que pueda haber un circuito Que esté dándole Renta Y que le permita Vivir Competir Jugar Y ganar dinero En Filipinas Y aquí en España Y aquí en España Y hablamos de un país De los principales del mundo Que Y que está dentro De los principales del mundo De golf también Y que no tiene un circuito Para que pueda sobrevivir Que vendemos turismo Que vendemos turismo de golf Y que Las cosas son cosas Sí, de hecho Aquí no tienen uno Tienen dos Es decir Tienen un circuito Digamos más internacional Y otro para los locales Yo me quedo Y juego los dos Y en el Uno tiene unos 100.000 dólares Y en el otro A lo mejor son 65.000 dólares O sea Es que en España Está jugando a la gente Por 35.000 euros Pagando 200 de inscripción O sea Que es una locura ¿Cuánto vale? Es una locura No, bajo mi punto de vista Un insulto Porque es que Eso no es ser profesional De algo Tú para poder ser profesional De algo Tú tienes que vivir De tu trabajo Es verdad Que se complementa La gente da clases Trabaja en otras cosas Pero eso Tú ahí no eres jugador de golf Las cosas como son Aquí pues mira Yo me he venido Te digo la verdad El año pasado Vine con unos 3.000 euros También fui a jugar En la escuela PESCATUR de China Que saqué tarjeta condicional Y eso Y este año Como me vine después del verano Y al final el dinero No me lo he gastado Lo he pedido A quien se lo he podido pedir Y ya está Lo voy devolviendo poco a poco Y no pasa nada ¿Sabéis? Yo sé que aquí Tengo mi casa Comparto con chicos Que nos dedicamos a lo mismo Entreno todos los días Como un león Y ahora Estamos ya Como decía Con el tema del volcán Un poco fastidioso Porque teníamos dos torneos seguidos Justo al lado De donde está el volcán Que es donde yo estoy viviendo El tal Se suspendió el primero Cambiaron de sitio El segundo Que jugué la semana pasada Que quedó el novedo Al final Que pude ganar El último De ser la última partida Pero se me arrancó Un poquito Los segundos Nueve hoyos La verdad Pero bueno También ya tengo cuatro meses Sin competir Así que Si lo ponemos en valor ¿Sabes? Hay que Está bien ¿Sabes? O sea Del noveno para atrás Del noveno para atrás Están todos más fastidiados que yo Así que También hay que decir Bueno Está bien ¿Sabes? No puede Evidentemente Quiere siempre hacer lo mejor Pero Yo te digo Aquí puedo ¿Sabes? Sin problema Vaya Sin problema ninguno Tienen sus cosas Nos han cancelado Un torneo Nos dijeron Que Yo me he quedado también La verdad Me he enterado de febrero Por eso Que se iba a jugar ahora La tercera semana de febrero Se ha cancelado Lo van a poner en marzo Y lo planteo Digo Me vuelvo a casa Pero he hecho la cuenta Billete de avión En casa Aunque por poco que gaste Voy a seguir gastando Y con ese mismo dinero Y con ese mismo dinero aquí Tengo buen tiempo Un montón de campo Y puedo hacer una buena pretemporada Ahora mismo Ya que estoy aquí No me queda otra Me aclimato Así que Nada Lo que has visto He visto en redes sociales El vídeo ¿Quién dijo Que para hacer un campo de gol Las carreteras Eran buenas ¿No? Ibas pasando por mitad De un camino Lleno de charco De barro A ver Hay autovías En algunos sitios Y tal Pero También hay Algunos sitios También bueno Porque ahí atrochamos ¿Sabes? Como ya conocemos Un poquito el sitio No sabemos Cuáles son los truquitos Y esto Pero si es pura jungla Claro Y si Dios que Pero vamos Impresionante Algún campo de gol Que dice Pues que humedad No hace tanta calor Claro Es que Un metro fuera de la calle Es jungla pura Y al otro lado Igual O sea No puedes ni buscar la bola La verdad Porque yo no me meto A mí me da miedo Yo paso Es que yo creo Que no me merece la pena La verdad Jugarse el tipo Porque te puede parecer Cualquier cosa ¿No? Claro Claro Por una bola Además la bola Aquí Si vas a las compras nuevas Aquí las cosas de gol Son caras La verdad Entiendo que porque Todos nos importan así Porque además Entiendo que tendrá Un poco de producto De lujo No sé Pero también Vas a comprar las bolas Como se las compra La gente al bolero Yo he traído un montón Yo he traído como Ocho docenas Y así Pero también Las puedes comprar Muy baratas O sea que No me meto Yo busco una bola Para que me pique algo Desde el mosquito que sea Hasta la serpiente Que va Que va Que va Es ganador ¿No? ¿Me he encontrado Alguna sorpresa así De algún bicho Un poco extraño Jugando por mitad del campo El cobre? El año pasado No en el campo de gol La verdad es que nunca También porque Es que hay muchos sitios ¿Entiendes? Al final aquí No está No es quizá Tailandia Que está No es más superpoblado Pero le han comido Más terreno a la naturaleza Aquí hay muchos sitios Para que se vayan Pero Bueno, año pasado Vino una cobra Si de verdad Volviendo andando Del campo donde entrenamos Yendo hacia la entrada Me dio una cobra Por el camino Está mal La cobra Ni me miró Y siguió su camino Y ya está Menos mal Claro Ni yo hice Por arrimarme Es que tiene fotos En Instagram Está subiendo fotos Y No le he visto No le he visto La verdad es que Están chulas porque Cuenta un poco La experiencia De una persona allí ¿Sabes? El otro día en un autobús ¿No? Con todos con mascarilla Sudando como un pollo Los tricycol estos Que además Que aquí nosotros Vamos a filipino style ¿Sabes? Que vamos tres Y nos montamos Tres o cuatro Un tricycol Y ya está ¿Sabes? Que nos vamos a poner aquí Exquisitos Y un tricycol es Un motillo Con un carrito Al lado así unido Y si nos tenemos Que meternos Montamos Ahí Aquí el medio de transporte Fundamental es El tricycol Y los jibnis Esos son los jibnis Que dejaron los americanos En la guerra Tal Eso es duro Como eso No se rompe No aguanta toda la vida Y Se pueden montar ¿Sabes? De seis Hasta cincuenta mil personas O sea Hay veces que ni me entro Me quedo en la puerta Voy ahí enganchado Como cuando va a enganchar el bui Pero por la carretera Y Por lo menos Por lo menos Es barato ¿Sabes? O sea Que tampoco Hacemos tallos Todos cortos Luego es verdad Que hay mucho autobús Y ahora que tenemos coches Pues lo que tenemos a mano Lo hacemos en el coche Así que Y los palos ¿Y eso? ¿Dónde los tenéis en el campo? O van y vienen Todos los días Los palos Nada Yo los tengo A mí Yo es que no me gusta Ni en el club Allí en Córdoba Ni en Guadalorce Yo Ya desde hace un tiempo Los palos llevo conmigo siempre Por lo que pueda pasar Antes le comento a un amigo Yo es que siempre el coche Lleva la bola de practicar Lleva el traje de agua Y por agua Pues aquí Yo los palos llevo siempre conmigo Hasta yendo de vacaciones Con mi novia Yo los dios al maletero Por lo que pueda pasar ¿Sabes? Así que Los palos Y también pasa una cosa Que Es que Lo más normal Que te dejes un día Algo de comida En la bolsa Cualquier cosa Unos cacahuetes La tontería más grande del mundo No Aquí no puedes Si te dejas unas galletas Te encuentras al día siguiente Las galletas llenas de hormigas Si te dejas un plátano Puede ser que le haga un agujero A la bolsa a una rata Y se la coma Que va Que va Que va Los palos conmigo Siempre Totalmente Eso pasa en Latinoamérica También mucho Bueno y en el resto Claro Hay climas tropicales Hay mucho animal Hay muchos insectos Que no Tienes que ser precavidos No es que digas Uy es que las cosas Que pasan aquí No es que el dolor No, no Es geológico Es tropical Y se llena Se llena rápidamente Vamos Y en la cocina de vuestra casa Como deje restos Se te llenan las hormigas Rápidamente Totalmente 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 Es así Lo tenemos que limpiar todo después Porque si no Te puede llevar una sorpresa En el día siguiente Te encuentras la cobra de antes Que se ha cruzado por el camino de Aquí no se meten En temas Ya te digo Ya se le comentaba antes a Mariano En temas de casa Y esto no se meten Porque realmente Tienen sitio Para que los animales Que yo no veo cosas Y yo quiero pensar Que es por eso O sea Que no Para esas cosas No es peligroso Pero Y la verdad La gente piensa Uy inseguro Este país es súper seguro Yo no No he tenido miedo Pero ni un segundo O sea Con los coches Con todo La agresividad que tenemos Allí en casa Por ejemplo A la hora de un semáforo A la rotonda Aquí no pasa nada Se me metió el mundo Por donde pille Pero no hay una mala cara No hay un momento violento No hay nada O sea Es más Los prejuicios Que nos obtenemos Y aquí O sea Me siento seguro Y la gente amable En todas partes Saber Ningún problema Ninguno Ninguno La verdad Es que en ese aspecto La gente es maravillosa Oye una cosa Que estaba viendo Ahora Ahora os la pregunto Que José Miguel anda con prisas Y ya estamos en 10 minutos Si queréis Volvemos en la tercera parte Y José Miguel Por cierto La tercera parte Tiene un Y no por ello Menos importante Exacto Y te comento una cosa De tu hermano Y tuya ¿Te parece? Sí Claro Por supuesto Ahora mismo volvemos Volvemos ya mismo No se me vayan Y atiéndame los consejos Por favor Alfredo ¿Tú escuchas y ves Coaching on Radio y Televisión? Espera No es nada forzado No, no, no Por supuesto Desde que nos conocimos Ahí en Río Cerezo Lo tengo muy presente Y lo veo Y lo veo cada vez Que haces el programa Muchas gracias Tío Esto Ya ven Un megaprofesional Ve y escucha Coaching on Radio y Televisión Muchas gracias Volvemos ¿Quiere mejorar su juego? ¿Quiere mejorar su hándicap? Sin duda Sea un lince Y utiliza las maderas Y los hierros Como yo Del lince Una marca prestigiosa De toda la vida Que les va a dar ese punto Para jugar bien al golf En todos los campos Están buscando mesas y sillas Para su casa Para su negocio Para su despacho Sin duda La mejor fábrica De mesas y sillas Que existe La van a encontrar En la página web De mesas Sillas Punto es Ahí van a encontrar Todo lo que necesiten De mesas y sillas Están buscando Unas redes sociales Virales Que les coloquen En internet Que vendan en internet Una página web Espectacular Mi negocio web Les va a dar Toda esa posibilidad ¿Por qué? Pues porque Llega a las redes Mías personales Llega a las de Conching on Radio y Televisión Las de Arte Nogal Las de Río Cerezo Las de la fábrica De mesas y sillas Las de Pumbo Cuatro Las de Green City Golf Las de Campamento De Futbol.com Las de Un largo etcétera De personas Que les va a dar Un servicio espectacular ¿Por qué? Porque somos un equipo familiar Mi mujer Mi hija y yo Y les va a gustar Que no me has dicho Tú escuchas ¿Verdad? Coaching on Radio y Televisión ¿Verdad? Todas las semanas Se escucha Coaching on Radio y Televisión Nada forzado Ya lo has visto Escuchas y ves Coaching on Radio y Televisión La radio y televisión online En español Con mayor audiencia Viralidad Y éxito Suscríbete Te vas a divertir Centuri 21 Antilla Tu inmobiliaria Perteneciente A la mayor red mundial De franquicias inmobiliaria Se pone a tu disposición En nuestras oficinas De Madrid Capital Para atender Las necesidades Que te puedan surgir A la hora de comprar Vender O alquilar Un inmueble Con la mayor profesionalidad Honestidad Cercanía Y transparencia Un equipo especializado Te está esperando Contacta con nosotros A través del 91 826 1816 O por email Antilla Arroba Centuri 21 Punto es Concierta una cita Totalmente gratuita Estaremos encantados De atenderte Centuri 21 Antilla Creamos hogares Si buscas las mejores mesas y sillas Para tu casa Tu despacho Tu negocio Y tu vida En la fábrica de mesas y sillas Las vas a encontrar 30 años fabricando mesas y sillas Con las mejores maderas Amplio catálogo Gran diseño Presupuestos Sin compromiso La mejor calidad del mercado Al mejor precio Envíos a toda España Tresubes dobles Punto mesas y sillas punto es Teléfono 925 38 35 53 Móvil Whatsapp Más 34 667 70 78 42 Contáctanos Síguenos en redes sociales Señor ¿Usted odia las colillas De cigarrillos tiradas En el fairway? ¿Disfruta el hoyo uno Al amanecer? ¿Madruga feliz Para jugar? ¿Odia que no le den paso Los del forza Un lento de adelante? ¿Le gusta la elegancia Del golf? ¿Le tiene pánico A un cambio En el grip? ¿Oye a la loca De la mente? Queremos enviarle Soy Golfista La revista digital Mensual Que le llega A todos los golfistas Promedio A sus pantallas Tenemos Handicap 15 Lo entendemos Sabemos de sus problemas Y necesidades Léanos Consúltenos Pase un buen rato De golf con nosotros Tenemos noticias Novedades mundiales Videos Descripciones Consejos básicos Consejos claros ¿Quieres saber más? Busque SoyGolfista Punto com Punto co www.soygolfista Punto com Punto co O mándenos su correo Y le llegará O búsquela En redes sociales Le va a gustar Coaching Golf Radio y Televisión Están buscando una propiedad En Asturias En Madrid En Barcelona En cualquier punto de España Incluso en cualquier punto del mundo Centro y 21 Se lo va a dar Y específicamente Centro y 21 Antilla Con dos sedes en Madrid Les va a dar perfectamente Ese servicio Hasta si necesitan Un campo de golf Les voy a dar La página web Que es un poquito especial Centro y con y 21 Con número Punto es Barra agencias Barra antilla Visítenla Y ahí van a encontrar Todo lo que necesiten ¿Están queriendo aprender De golf? ¿Quieren conocer El golf latinoamericano Y mundial? Hay una revista Que les se lo va a dar La revista se llama SoyGolfista Y su página web SoyGolfista.com Punto co O punto co Como dice mi amigo Rodrigo Su editor En ella van a encontrar Los mejores artículos No solamente de golf Sino de muchas más cosas Bueno y a mí Y yo no estoy escribiendo mal A ustedes les gusta Así que yo les agradecería Que lean SoyGolfista.com Punto co Y también mis artículos Que uno hace lo que puede ¿Quiere llevar La mejor gorra La mejor visera El mejor sombrero de golf? A hit Es la mejor marca Estadounidense Y mundial Que le va a dar Ese material Que necesita Para jugar al golf Bienvenidos Bienvenidos a Coaching Gold Radio Televisión A la tercera parte De la tercera parte ¿Qué es lo que estoy diciendo? Pues que se nos ha cortado Dos veces anteriores Estamos grabando Por tercera vez Esta tercera parte Y no por ello Menos importante ¿Verdad José Miguel? ¿Verdad Marcos? Evidentemente Aparte esta tercera parte Muy importante Bueno Evidentemente Tenemos que conseguirlo ¿Verdad otra vez? De hecho por eso Ellos están cambiados De ropa Esto no significa Que yo no me haya cambiado Sino que tengo varios polos azules De la misma manera Y me he puesto uno ¿Vale? Entonces bueno Oye Estábamos hablando Cuando se nos cortó Las dos veces Precisamente de tu hermano Víctor Marcos Hablábamos de Víctor Que está clasificado En el 2000 Aproximadamente De la clasificación mundial Algo que está muy bien Y que tú ahora Habías desaparecido Tú estabas en el Ni siquiera figurabas Con el 2080 Que es lo que se da A todos los jugadores Que están clasificados De alguna manera En la clasificación mundial Pues Sí vamos Supongo Como ya hablamos Pues Como ya Hace un par de años Que no he jugado a Challenge Ni he tenido torneos Que me hayan puntuado Pues Como esto cumple Cada tres años Así pues habrá salido Y Por otra parte Mi hermano Pues sí La verdad es que es fantástico Porque Todavía no ha empezado Su andadura Como quien dice Que comenzará ahora Cuando vaya aquí Empezar a jugar los Alps Y todo Y Bueno Pues un buen punto de partida ¿Sabes? Todavía no ha habéis comentado Y ya estará ahí Ahora lo que tiene que hacer Es sumar en todo lo que pueda Y cuanto más Mejor Y Subir lo antes posible ¿Sabes? Enganchar la rueda Y que se le vea Se le vea Yo creo que es importante Claro Oye José Miguel Cuéntanos algo Que ibas a contar de una manera Pero ahora lo tienes que contar de otra Porque ya ha pasado Bueno Puedo contar Lo que conté Y puedo contar ya El resultado Porque esto es Claro Puro directo Esto es Minuto a minuto Para hacer ya La emisora de radio Pues nada Este próximo fin de semana Tenemos una competición Muy divertida Que ya ha pasado Y puedo decir el resultado Nada Lo que hemos hecho Ha sido una Varias competiciones En una Nos hemos juntado Casi 30 al final Para jugar Este sábado por la tarde Incluso faltaron 4 o 5 personas más Por temas de Bueno Hemos tenido En un par de días Un par de fallecimientos Importantes aquí por el Pozo Blanco Vaya por Dios Y han afectado Varias personas Entonces Que no han podido asistir Pero A pesar de eso La asistencia Ha estado bastante bien Tuvimos la liga La primera prueba De la liga de principiantes Con dos categorías Masculina y femenina La Fren Cup Que al final Había dos parejas Y no se pusieron Por el motivo este No se pudieron presentar Y Y la parte de la liga Iniciación Que lo que hago es Uno que juega Con uno que no juega O que llevan Un mes Dos meses Jugando al gol Y luego La liga de principiantes Donde hay una categoría De 18 hoyos Que juegan los infantiles Cadete Juniors Otra categoría Que son Nueve de los Pichan Paz Que juegan a Levines Y otra categoría Pichan Paz Que juegan Benjamines O sea que la verdad Que se dio todo Bastante bien Ante la premio Pues evidentemente Mucho más grande Claro larga Dos premios Por cada categoría Al final son bastante premios Y se hace bastante bien La competición Yo comía a las cuatro y media No sé porque no me dio tiempo Salieron a las cuatro a jugar Y a las cuatro y media Fue cuando pude yo comer Porque tuve que hacer La competición Entre las dos y las cuatro Para que saliesen Todas a jugar Y que pasa Que como es la primera vez En la base de datos Tienes que meter Todos los datos nuevos Nombre Apellidos Ficha de nacimiento Todo claro No sé Un poco caos Esperemos que para el siguiente Ya sea un poquito más fácil Pero bueno Ya ellos se vieron Que les gustó a más de uno Se vio en el listado Pues hoyo uno Tal 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 En el hoyo dos En el hoyo tres En el hoyo cuatro Y salieron a Lo que decimos al tiro O sea que Yo la experiencia La verdad que Muy contento Y por la participación también Y ahora ya Voy preparando ya El próximo torneo Vamos decía Y yo no sé si en las dos partes Anteriores grabadas O en las dos partes Que no se han podido grabar Yo creo que en las dos partes Que no se han podido grabar Hablabais de que en Córdoba Había subido El número de licencias Frente al resto De la De la Real Federación Española De Golf ¿No? Sí Es así La verdad es que En los dos Pienso que son los dos últimos años Ya En los que Por contra de que Digamos El crecimiento Que hay en España Aunque en este caso No crece El número de licencias En Córdoba es de admirar ¿Sabes? Que solo teniendo un campo En digamos Capital Y luego el club de golf De Pozo Blanco Pues que año tras año Se van generando Licencias Y la verdad es que Yo por lo menos Lo que he podido ver En mi club en persona Y lo que veo por redes A José Miguel y todo Es una pasada Porque realmente Es que se está enganchando A la gente Y el trabajo que se hace Es magnífico ¿Sabes? Incluso el tema Que hablábamos el otro día Porque lo hablábamos el otro día Muchas veces De la 100K ¿Sabes? Que hablas Que es una iniciativa magnífica Porque al final Es fundamental Lo que decías Realmente Con muchas clases Mucho green Que lleve a alguien La gente Lo que le gusta Es salir al campo ¿Sabes? Lo que tiene el gusanito Y como de verdad Lo motiva Es cuando de verdad Se ve sobre el terreno Y hombre En este caso El trabajo que hacen En Pozo Blanco Es magnífico Porque además No es que tenga Todos los recursos Del mundo Y sin embargo Pues bueno Se va poniendo Piedra a piedra Piedra a piedra Para que al final De año Como comentábamos Pues el número de licencias Suba Lo cual Está demostrado Que no es fácil Este año Por primera vez No sé cuántos años Desde la crisis Me parece Ha sido a nivel nacional La licencia Ha venido para abajo Y este año Creo que han subido No mucho Ha subido Un poco Pero ya No sé cuántos años Es negativo Que eso dice mucho Y nosotros aquí Tanto en Córdoba Como aquí en Pozo Blanco Este año Se hicieron Treinta licencias nuevas Y Y las que se perdieron Aún así Fue positivo todo Porque siempre Todos los años Pues este año Ya no sigo jugando Me voy a bajar De la licencia O sea que siempre Hay bajas Pero Para contrarrestar eso Lo importante Es tener altas Y que haya Actividad Y gente nueva Antiguamente A lo mejor Pues yo que sé Los clubes Simplemente Con los hijos El relevo Generacional Se había hecho Lo que antes eran Cuatro hijos por familia O cinco Pero ahora mismo Cuando nos llegamos A dos de media El relevo Generacional O se hace Trabajando mucho La gastación De nuevos jugadores En otros sitios En otras zonas O es complicado Que un deporte Se pueda mantener Y más el gol Que al final Dedica tiempo No sé Hay un deporte Que lo pueda hacer Con luz Yo tengo solo una hija Pero va a estar con cuatro O sea que también No pasa nada No hay ningún problema Claro Ahí recién el problema Está la cosa dura Está la cosa dura Está la cosa dura Es cierto Es cierto Hombre yo es verdad Que allí en el club He visto Algún hijo Gente con dieciocho Diecinueve Veinte años Que bueno Ha tenido contacto Con el gol Y ahora se ha vuelto A enganchar Muy normal Pero también es cierto Que veo mucha gente Digamos De joven De treinta Treinta y cinco Cuarenta años Que le ha picado La curiosidad Que se han hecho Con nada de puertas abiertas Que se hacen Como comentaba El otro día Que yo Bueno Algunas las desconocía Por parte de la federación Que mira También es de admirar ¿Sabes? Para acercar el gol Un poquito A todo el mundo ¿Sabes? El tema de Aunque se ha dado Tus regalitos Tus cosas Al fin y al cabo Ese apoyo Es fundamental Y yo de verdad Que lo he visto Eso reflejado En eso Porque hay mucha gente Con treinta y cinco Cuarenta años Que es el momento Casi digamos Más complicado Porque aunque bueno Tenga un trabajo Un poquito más Es cuando realmente Tienen más obligaciones Creo ¿No? Y sin embargo Pues bueno Poniendo Todo el mundo Un poquito de su parte Pues es verdad Que en esa pedo Se está trabajando Muy bien Se está consiguiendo Aumentar un poquito El número de jugadores En mi caso Lo que yo conozco Es fundamental Porque al final Club por encima de todo Necesita socios ¿Sabes? Y es cierto que Yo que no pensaba Que eso fuera a ir ocurriendo Y que realmente fuera posible Lo está haciendo Así que Es magnífico Oye Para que no tengamos que grabar La cuarta parte De la tercera parte Yo creo que la vamos a dejar aquí Por si acaso ¿Os parece? Y volvemos a hablar En breves ¿Te parece Marcos? Y nos vas contando Que te hablan las cosas Y cómo va todo el torneo En Filipinas Por supuesto Además ahora ya han empezado Ya el caos Poco a poco Va cogiendo El deseo Y lógico Y ya están empezando A publicar torneos Calendarios Y hoy nos han dado Un par de buenas noticias Para tener actividad En cuanto sepa El sexto mes de febrero Bueno Marcos José Miguel José Miguel Marcos Venís cuando queráis José Miguel Más Porque siempre está Todas las semanas Y a ti en cuanto te llamemos Y a mí me tienen que soportar mañana Gracias por estar ahí Corto Nos vamos Y así estoy seguro Que la tercera parte De la tercera parte Está grabada Hasta luego Y en Pozo Blanco En Córdoba José Miguel Fernández Que ya ustedes le conocen Ahí va Tengo que parar aquí Tenemos un problema Tenemos un problema Coaching Golf Radio y Televisión Escucha si ves Coaching Golf Radio y Televisión La radio y televisión online En español Con mayor audiencia Viralidad y éxito 730.000 personas al mes Interesadas en el golf El turismo La gastronomía Deportes Tres programas semanales Más de 550 en 3 años Los mejores y más conocidos colaboradores E invitados en nuestros programas Sports en golf Con la bolsa al hombro Descanso Disfrute y golf Tomando el aperitivo con Parmotor Ski & Snow Finanzas en golf Hípica Española Suscríbete en YouTube Te vas a divertir Señor ¿Usted odia las colillas de cigarrillos tiradas en el fairway? ¿Disfruta el hoyo uno al amanecer? ¿Madruga feliz para jugar? ¿Odia que no le den paso los del forzón lento de adelante? ¿Le gusta la elegancia del golf? ¿Le tiene pánico a un cambio en el grip? ¿Oye a la loca de la mente? Queremos enviarle Soy Golfista La revista digital mensual Que le llega a todos los golfistas promedio A sus pantallas Tenemos Handicap 15 Lo entendemos Sabemos de sus problemas y necesidades Léanos, consúltenos Pase un buen rato de golf con nosotros Tenemos noticias Novedades mundiales Videos, descripciones Consejos básicos Consejos claros ¿Quieres saber más? Busque soygolfista.com.co www.soygolfista.com.co O mándenos su correo Y le llegará O búsquela en redes sociales Le va a gustar Amigos de Coaching Golf Muy buenas tardes Mías aquí en Colombia En Bogotá La capital de mi país Mi nombre es Rodrigo Camargo Y soy uno de los invitados Al programa de Coaching Golf Que dirige Mariano Puerta desde España Les damos la bienvenida Porque es un espacio agradable Con todos los golfistas de Uruguay De Argentina De España De Colombia Y otros muchos países Invitados e involucrados en el tema Es que los golfistas Sabemos o creemos saber de todo Y lo comentamos con gracia Con humor Con Para producir un momento agradable Y quererlo Y compartirlo con ustedes Acompáñenos Somos como ustedes Iguales Nos gusta el golf Nos gusta la vida Queremos disfrutarla con ustedes Bienvenidos a nuestro programa Pues Holiday Gold Nace Hace ya algunos años En 1991 De la mano De un sueco Recién llegado A España Y con mucho tesón Mucha fe Y muchas ganas Comienza la distribución De Algunas de las marcas Que hoy en día Son las líderes del mercado Siempre dice En un Ford Fiesta Sin aire acondicionado Y con una Base de operaciones Únicamente Con una cochera Llena de ropa Que Haciendo toda la ruta De España Y Portugal Vendiendo Toda esa ropa Y esa mercancía Holiday Golf Actualmente Es uno de los líderes Del mercado europeo En distribución De Golf Con más de 40 marcas En cartera Y dando servicio A prácticamente Todas las Los campos de golf De España Portugal Parte de Marruecos Italia Escandinavia Y ahora Empezamos la distribución En Francia De algunos de esos productos Y en el resto de Europa E incluso Turquía Que estamos empezando A crecer allí La diferencia Es la atención Al cliente El tener siempre Un servicio De primera calidad Una respuesta Ante un problema Y una rápida Respuesta Tanto a la hora De solucionar Cualquier tipo de problema O necesidad Que surja En esos clientes Los principales objetivos De Holiday Golf Group Son Hacer que la industria Del golf Se desarrolle Crezca Sea rentable Y de la mayor calidad Necesita desarrollar su idea de negocio Aumentar sus ventas Internacionalizarse Exportar Puma 4 es la solución Somos una consultoría de alcance global Con sedes en España y Colombia Nuestro equipo experto Con más de 20 años de experiencia Hará de su proyecto Una realidad Para más información Y contacto Puma4.com El 4 con número Arte Nogal Empresa con amplia experiencia En la fabricación De todo tipo de muebles De madera maciza Con las mejores maderas Y especializados En la madera de Nogal Elegancia Robustez Y durabilidad Amplio catálogo Gran diseño Presupuestos Sin compromiso La mejor calidad Del mercado Al mejor precio Envíos A toda España Todo tipo de muebles Muebles de salón Muebles de comedor Dormitorios Mesas y sillas Estanterías retroiluminadas Mueble auxiliar Sillas Mesas Etcétera www.artenogal.com Teléfono 925-38-3553 Whatsapp Más 34-667-70-7842 Contáctenos Síguenos En redes sociales Centuri 21 Antilla Tu inmobiliaria Perteneciente A la mayor red mundial De franquicias inmobiliarias Se pone a tu disposición En nuestras oficinas De Madrid Capital Para atender Las necesidades Que te puedan surgir A la hora de comprar Vender O alquilar Un inmueble Con la mayor profesionalidad Honestidad Cercanía Y transparencia Un equipo especializado Te está esperando Contacta con nosotros A través del 91-826-1816 O por email Antilla Arroba Centuri21.es Concierta una cita Totalmente gratuita Estaremos encantados De atenderte Centuri 21 Antilla Creamos hogares Desbordado por los nuevos retos Que has de asumir En tu empresa Dudando de cómo arrancar Tu nuevo proyecto profesional Deseoso de mejorar Tu rendimiento deportivo Ciertos conflictos personales No te dejan disfrutar De la vida Entonces necesitas A Coaching Golf Somos una empresa De coaching Especializados En mejorar El rendimiento De las personas Para que alcancen Sus sueños Profesionales Personales Y deportivos Mientras que juegan Al golf Contáctanos en nuestras webs www.coaching-golf.es O en www.coaching-golf.es Si buscas las mejores mesas y sillas Para tu casa Tu despacho Tu negocio Y tu vida En la fábrica de mesas y sillas Las vas a encontrar 30 años fabricando mesas y sillas Con las mejores maderas Amplio catálogo Gran diseño Presupuestos sin compromiso La mejor calidad del mercado Al mejor precio Envíos a toda España www.mesassillas.es Teléfono 925 38 38 35 53 Móvil WhatsApp Más 34 667 70 78 42 Contáctanos Síguenos en redes sociales Juego interior es un método de coaching Que da lugar a un muy profundo proceso de desarrollo personal Que rescata los recursos latentes del cliente Para despojarle de hábitos no rentables Y crear nuevas competencias Como directivo Persona Deportista Empresario O ambos Con las sesiones de coaching de juego interior Nuestros clientes consiguen alcanzar sus objetivos Metas y sueños E incluso superarlos ampliamente Trabajamos con empresas Ejecutivos Empresarios Club y escuelas deportivas Coaching ejecutivo Empresarial Deportivo y personal De extraordinarios resultados Para más información Juego-interior.es Nunca te acuestes sin un sueño Ni te levantes sin una esperanza El best seller de Mariano Ángel Puerta Un libro en el que encontrará una manera para atreverse a perseguir los imposibles Haciéndolos realidad Así como una inspiración para que usted también encuentre la suya propia Disponible en papel e ebook Español e inglés A la venta en todas las librerías digitales Amazon, Google Play, iTunes, El Corte Inglés Y en la tienda de Coaching Golf www.coaching-golf.es ¿Necesita conocer los montes para la conservación de fuentes hídricas, los cultivos de cualquier producto, la situación de cualquier especie significativa? El Departamento de Sistemas de Información Geográfico de Puma 4 cubre esa necesidad Elaboramos apps online ya sea para incrustar en webs existentes o diseñaremos y realizaremos la web y app para su organización permitiendo así distribuir en mapas o planos las variables necesitadas cultivos, carreteras, inmuebles, bosques, especies y usuarios Para más información y contacto www.puma4.com El 4 con número Escuchas y ves Coaching Golf Radio y Televisión